Esta es la repetitiva opinión de María Teresa Guerrero, cada vez que opina sobre el programa En Contacto, al cual ella en algún momento perteneció. ¿Qué va a caer En Contacto en esa época? Era chévere, ahorita está horrible, ahorita está horrible. Pregunta es la siguiente, hablando culinariamente, ¿qué plato de comida sería el En Contacto de antes y qué plato de comida sería el En Contacto de ahora? El En Contacto de antes sin duda era un filé miñón. Y el Contacto de ahora es un saco de pollo, yo qué sé. Al único que le voy a poner cinco estrellas es al En Contacto de Diego Botorno, La Flaca Guerrero, Úrsula Estrengue, Richard Barker, Roberto Angelelli. Pero es En Contacto, por increíble. Y es que en un polémico espacio digital, Carolina Jaume respondió a la también flaca sobre sus repetitivos comentarios en contra de la nueva generación del matinal. Lo que hace diez años le gustaba al público, el día de hoy es diferente el público. A partir de que el internet es más visto que la televisión, que estrellas de TikTok son más famosas que las estrellas de televisión, considero que mantener esa forma tradicional de hacer televisión es válido en estos momentos. ¿Qué le diría? Flaca. No. O sea, no puedes comparar tu época con mi época. La televisión ha evolucionado y En Contacto ha evolucionado con la televisión y lo que quiere actualmente la gente. Si no metas a YouTube y si no le gusta, ve otra. Filé miñón y seco de pollo, ¿saben qué? El filé miñón es un plato muy rico, delicioso, no voy a decir lo contrario, pero el seco de pollo, el seco de pollo le encanta al pueblo, por eso En Contacto le encanta a la gente. Así. Al cual tú perteneciste y fuiste parte, mi querida, por eso te digo, ese tipo de cuando ella me habla de filé miñón y me pone seco de pollo, señores, es claro, aquí hay clasismo, eso es un clasismo claro y marcado. ¿Pero en dónde?